Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video bueno en esta oportunidad les voy a mostrar como es el desbloqueo por servidor de un xiaomi note 9 como ven este desbloqueo por servidor tiene un costo no es gratis vamos a ver en la pantalla que está el código este de aquí vamos a ver este concuerda con este código entonces lo voy a dar en check y esta fin device is off normalmente a ustedes cuando den este check este es el check de xiaomi de la propia empresa de xiaomi entonces ustedes digitan este código presionando 10 veces sobre el candado les va a aparecer este código ya con y así tal como está con pura mayúsculas este código de aquí presionan 10 veces sobre el candado y les aparece este código así como en acá entonces ustedes deben digitar así en mayúsculas igual acá en mayúsculas el link lo voy a estar dejando en la descripción del video a ustedes les saldrá el check el fin device is on encontrar dispositivo activado esto ya está apagado ya está trabajado una vez que ustedes soliciten el trabajo porque hay muchos clientes que quieren un desbloqueo o una reparación de raíz ya que hay muchos métodos para este note 9 métodos que son gratis que puedes hacerlo mediante la computadora desbloqueando el blue light y de todas formas no queda al 100% con este procedimiento puedes actualizar puedes restaurar y hacer todo lo demás bueno sin más preámbulo vamos a ir a lo que es activar wifi damos aquí lo único que ustedes deben de hacer es lo siguiente conectar a una red de wifi ya este procedimiento es para cualquier modelo para todos los dispositivos nosotros ya nos conectamos a una red de wifi y automáticamente saltó el bloqueo como vieron automáticamente ya entonces sin hacer nada esto ya está trabajado por sistema entonces como repito a ustedes les saldrá fin device is on este equipo ya está fin device is off ya está trabajado y una vez que ustedes conecten a wifi ya se intercambia con el sistema y automáticamente se desbloquea el celular ya entonces este procedimiento no quita lo que es el desbloqueo sino que este este procedimiento que se está mostrando en la computadora simplemente es para verificar el estado del celular entonces nos vamos ahí damos siguiente siguiente he leído los términos omitir este paso entonces aquí donde dice activar lo voy a dar olvidar red olvidar red doy omitir siguiente aceptar omitir ahí donde dice huella voy a poner yo un patrón voy a establecer un patrón listo dibujan ustedes el patrón que deseen listo voy a presionar power voy a activar power y ya está colocar el patrón deslizo me voy para acá atrás conecto una red de wifi esto ya es solo eliminar la cuenta google estamos eliminando la cuenta google le doy en conectar doy a omitir este paso doy siguiente omitir este paso siguiente ahí vamos esperando le damos aquí donde dice no copiar recuerden que este es el desbloqueo definitivo de raíz hay muchos procedimientos también voy a estar subiendo de este mismo note 9 como hacerlo con la computadora pero esto ya es un trabajo más especializado entonces lo doy en omitir le damos en más aceptar le damos en omitir omitir no quiero iniciar sesión todavía le doy siguiente 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 con este procedimiento puedes actualizar puedes restaurar y hacer de todo entonces acá hay actualizaciones disponibles yo lo voy a dar en descargar y va a descargar la última actualización y como ven vamos a ver acá ajustes es un note 9 de 128 entonces ese es el trabajo bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña aclaración de como es un desbloqueo por servidor ya entonces voy a estar subiendo diferentes métodos espero que les haya gustado el video no se olviden de dar like activar la campanita y suscribirse a nuestro canal de youtube hasta luego